Bueno señores, yo con la inmensa alegría que siento de estar aquí hoy, lo primero que quiero es darle gracias a Dios por la oportunidad. Escuchando a él y a Rosagna y a Oscar, quiero decirles que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Lo mismo pasa con nuestras playas. Y el tercer sábado de cada septiembre, ya desde hace muchos años, Ocean Conservancy ha promovido que voluntarios alrededor del mundo, más de 100 países, se unan y vengan a hacer este esfuerzo de limpiar las costas. Y con ello no se busca un esfuerzo de un día. Se busca generar conciencia sobre las oportunidades que cada uno de nosotros tiene, de cambiar nuestros hábitos en nuestras casas y en nuestros espacios. El día de hoy, más de medio millón de voluntarios en más de 100 países están limpiando playas. El día de hoy. Lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es cuidar todos los reglamentos de protección y todos los reglamentos de distanciamiento. Lo que nosotros queremos es que todo el mundo tenga dos brazos de distancia de cada uno para poder llevar la actividad. Aquí tenemos materiales en los que nosotros vamos a estar distribuyendo. Queremos que hagan una fila luego que ella termine con la distancia correcta para que el personal de la fundación le entreguen los materiales. Le van a entregar también unas tabletas y unos formularios en los que van a anotar la cantidad de basura. Al final se va a pesar para poder subir la estadística y sumarla con el resto del mundo. 19.